Con más de 3.3 mil millones de usuarios activos en todo el mundo, las redes sociales se han convertido en el principal medio para que las empresas se conecten con sus clientes de forma rápida, directa y efectiva. Y si a tu público objetivo le interesan los elementos visuales, entonces no puedes ignorar por nada del mundo la plataforma donde los usuarios suben más de 100 millones de fotos todos los días. Así es, Instagram, la red social de fotografías. En particular, cualquier empresa que tenga una cuenta de Instagram tiene una excelente oportunidad para destacar con su público objetivo. Sin embargo, el potencial de Instagram, a pesar de que su número de usuarios activos llega a más de mil millones de personas, no se está aprovechando. Y esto solo porque el 30% de las empresas que están activas en redes sociales usan Instagram. Se podría pensar que el bajo uso de la red social por parte de las empresas significa que hay menos competencia y mayor engagement por parte de sus usuarios. Y esto, en cierto modo, es casi correcto. Forrester, una empresa de investigación de mercados, descubrió en su análisis anual de las 50 mejores marcas globales que Instagram sigue siendo la red social con los seguidores que más interactúan con las marcas que siguen. Sin embargo, a pesar de que la tasa de participación es la más alta entre las redes sociales, ha decaído a la mitad de su porcentaje de participación por seguidor del 4% al 2% en menos de un año. Esto significa que muchas marcas se han unido a la red social y están empezando a publicar contenido regularmente. Más contenido activo significa una tasa de participación más baja y esto sucede porque con el aumento de la frecuencia en las actualizaciones, un usuario promedio de Instagram no alcanza a ver el 70% de las publicaciones de las cuentas que sigue. Instagram ha querido solucionar este problema y considera que la solución es usar un nuevo algoritmo para mostrar a los usuarios las publicaciones que verdaderamente les interesan, teniendo en cuenta qué tipo de relación tienen con la cuenta que siguen. Experiencia que ya vivimos en el pasado. Instagram está adoptando en estos momentos el mismo juego de Facebook. Esto quiere decir que ya no puedes simplemente aumentar la frecuencia con que realizas publicaciones en el día o usar cientos de hashtags. Ahora tienes que centrarte en lo que verdaderamente quiere tu audiencia. Mientras más gusten tus publicaciones a tus seguidores, más mostrará Instagram tus contenidos a las personas correctas. Mi nombre es Jorge Franco, especialista en marketing digital y he reunido cinco consejos que te compartiré en los próximos días con los que aprenderás a atraer seguidores de calidad y aumentar su tasa de participación con tu público objetivo e incrementar tus ventas. Empecemos con el número uno.